Muy buenas chicos y bienvenidos una vez más al canal y bueno, hoy os traigo un trucazo de GTA V para versión 1.16 Y es un truco, creo yo, de los más sencillos que he puesto en el canal Bueno, lo que os hará falta es el mapa y ya está Lo que tendremos que hacer es ir siguiendo punto a punto Entonces, cuando lleguemos al final a la meta, no tendremos que entrar, nos tendremos que parar Y esperar hasta el minuto 4, en tiempo, que ponga 4, es muy sencillo Solo es eso, entonces, cuando ponga minuto 4 tendremos que entrar Y entonces, nos darán los 4.000, 5.000 dólares por acabar la carrera Es muy sencillo, un truco que puedes hacer tú solo y ganar pasta tú solo Bueno, yo he estado probando, vale, y he probado que si aguantamos 10 minutos nos dan 8.000 Así que no vale mucho la pena, es mejor hacerlo dos veces que hacerlo una de 10 minutos Te ahorras tiempo y ganas más dinero O sea que, yo recomiendo acabar esto, hacer 4 minutos, luego otros 4, otros 4, así sucesivamente Hasta que a ti te dé la gana o hasta que tú creas que ya tienes bastante dinero Entonces, aquí podemos entrar y ya está, ya nos darán los 5.000, 4.000, como sea Bueno, es eso, y ahora os voy a dejar aquí un pequeño vídeo Para los que no sepáis como poner el mapa para jugar Es muy sencillo Nos tendremos que ir al link, vale, de la página Ahí, al link de la descripción Entonces, ese link nos llevará a la página Rockstar Para el mapa Lo que tendremos que hacer es tener una cuenta Rockstar Esto es muy importante, es que tendréis que tener una cuenta Rockstar Entonces, os conectáis en vuestra cuenta Y una vez aquí, os tendréis que cargar vuestra cuenta Y una vez cargada, nos saldrá esto Aquí bajamos Vemos que es esta Y le tendréis que dar al botón este Vale, creo que es Agregar al juego, vale Lo que pone Me pasa que yo como ya lo he agregado para poder jugar Ya lo tenía agregado Así que nada chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Compartid el vídeo con vuestros amigos Para que los vean Reventad el botón de like Suscribiros al canal Y esto es todo chicos CBGAM98 se despide Salud Gracias por ver el video.